Mi nombre es Blanca Miriam Aguirre. Mi nombre es Maribelis Álvarez. Mi nombre es Ana Garay. Mi nombre es Marisela García. Mi nombre es Pati Menéndez. Mi nombre es Selena Portillo. Mi nombre es Teresita Madero. Esta es una oportunidad de cambio, una oportunidad de vida diferente, porque yo creo que todos soñamos con eso, con cada día mejorar. Y mi primer viaje fue a Miami. He ido a Puerto Rico, he ido a River Amaya. ¿A dónde no he ido? Que ahorita estoy, pues me gané el viaje a San Antonio. Y estoy por ganarme, por poquito me falta para irme a México. Estar más tiempo en mi casa es lo que ha dado seguridad. Sobre todo tengo un hijo de 17 años que todavía necesita que uno esté ahí. Entonces eso es lo que ha hecho más seguridad en mi casa. Como compañía me gusta el apoyo que te dan. El apoyo, son muy humanitarios, están todos siempre unidos. No solamente crece el dueño, sino que crece todo el equipo. Y es lo que me gusta a mí de ser más, que son muy unidos. Y dan capacitaciones, enseñan a uno a cómo crecer. He visto cambiar muchas vidas de varias de mis ticas. Muchas, muchas. No son pocas, han sido bastantes. Lo que más me gusta de SERMA es que tiene de todo. Tiene de todo. No hay que ir a buscar a otra tienda, ni productos para bebés, ni productos para hombres, ni para mujeres, porque todo lo tenemos en la compañía, tenemos todo. No hay necesidad de uno de andar buscando otra compañía para comprar el producto. Es una compañía que tiene muchas oportunidades. Puede uno trabajar el tiempo que uno puede y estar con la familia. Ver cuántas de mis asesoras han cambiado sus vidas, mis líderes, mi máster. Y me siento muy agradecida. Muy agradecida. La empresa la quiero mucho. Aquí no solamente se cambia el dinero, se cambia internamente, que es la parte que a mí me gusta mucho. Entonces, eso para mí es más importante. La ofrecer la oportunidad, te invito a ganar dinero conmigo. Que te invito a ganar dinero, que sí se puede. Les diría que les invito a ganar dinero con SERMA. Que les invito a ganar dinero. Te invito a ganar dinero conmigo. Te invito a ganar dinero. Sermat, un lujo a tu alcance.